Mi nombre es Rafael Fuentes Candau, soy subdirector general de política comercial con Iberoamérica y Norteamérica de la Secretaría de Estado de Comercio, que pertenece al Ministerio de Economía y Competitividad. Pues yo creo que confluyen varios factores, ¿no? El primero de ellos es que las economías iberoamericanas han venido realizando una serie de medidas de política económica, aplicando medidas de política económica bastante sólidas, creíbles, prudentes, que han hecho que cuenten con un margen de maniobra para poder un poco actuar en el entorno incierto que tenemos en la actualidad, ¿no? Cosa que no era lo típico en otros episodios. Esto ha hecho que haya, digamos, empresas, inversión internacional, que se fije en esos países, en algunos de esos países, prácticamente en todos, ¿no? Como zonas donde hacer negocio, ¿no? Además, estos países no solamente han hecho política económica, a mi juicio, sólida y creíble, sino que también han ido un poco facilitando la entrada de capital extranjero, puesto que tenían necesidad de esa financiación, ¿no? Y esto es lo que ha permitido que las empresas internacionales vayan accediendo a estos mercados. Esto data ya de hace bastantes más años, ¿no? El ejemplo de las empresas españolas de los años 90, que llegaron al calor de las privatizaciones, eso generó una competencia, en mi opinión, sana entre empresas nacionales, que eran pequeñas en aquel momento, algunas más grandes, empresas españolas y otras empresas que han ido llegando. Y esa competencia entre todas las empresas es lo que ha generado, me parece a mí también, la necesidad de que las Administraciones fueran un poco ajustándose y liberalizando cada vez más su comercio y sus inversiones, ¿no? En este entorno, cerrando un poco la pregunta, ¿no?, en este entorno tan complicado, en el que hay economías que están liberalizadas, que tienen altos ritmos de crecimiento, tienen buenas perspectivas económicas, economías saludables, pues, lógicamente, la inversión va a esos sitios y más cuando hay una rentabilidad considerable, como es el caso de algunos países, ¿no? Sin duda, Colombia será un ejemplo, ¿no? Yo diría que Colombia une algunos elementos que seguro que se han comentado en la sesión de hoy y seguro que me dejo algunos en el tintero, ¿no? Hay un elemento importante que es las posibilidades que hay de inversión y las necesidades que hay de inversión pública, ¿no? Realmente las infraestructuras en Colombia son muy deficientes y eso lo admite el propio Gobierno colombiano y, de hecho, lo que hay es un plan para mejorar las infraestructuras. Esa es una oportunidad de negocio muy interesante para las empresas españolas, concretamente. Ese es un aspecto importante, ¿no?, puesto que esa inversión pública lo que va a poder actuar es como motor, como palanca del crecimiento económico a través de la creación de empleo y a través de, pues, múltiples cosas como la reducción de costes de transporte, la incorporación de nuevas tecnologías, como es el caso de la telemunicación y tal, ¿no? Ese es un aspecto importante de Colombia. Un segundo elemento que yo también resaltaría de Colombia es el grado de estabilidad institucional que tiene, ¿no? Ha habido varios gobiernos que han mantenido su senda de política económica y su seriedad y eso ha permitido que la inversión, pues, confíe, ¿no? Y quizá un tercer elemento que pasa un poco más desapercibido pero que es importante es el tema de la formación de los, digamos, de los directivos de las empresas. Pasa en otros países latinoamericanos. Perú también es un caso, ¿no? Son empresas familiares que en una segunda etapa sus hijos ya no se forman solamente en el país de origen o ni siquiera estaban formados en la primera generación, ¿no? Ahora son personas que están formadas en universidades internacionales, que tienen una nueva forma de ver los negocios, que están acostumbrados a competir con otras empresas, cosa que quizá en la primera generación, pues, eran mercados más oligopolísticos que controlaban ellos mismos, ¿no? Pues, ahora es otro tipo de entorno, ¿no? Y esas tres cuestiones, yo por resumir, digo, habrá muchas más, pero esas tres yo las señalaría. Hombre, sigue habiendo sus particularidades. Todavía hay muchísima distancia, ¿no? Pero, sin duda, si uno mira hace 15 años, pues, lógicamente, la cosa era muy diferente, ¿no? Ahora mismo, por lo que he comentado quizás antes, ¿no? Los dos ejes de liberalización, apertura, promoción de la inversión privada y formación en técnicas de gestión empresarial más internacional, muchas de ellas americanas, universidades americanas me refiero, pues, hace, incluso, según los mandos, mandos medios, que también han ido a formarse en cursos de especialización en Estados Unidos y en otras zonas, hace que la forma de hacer los negocios sí que se asemeje un poco más. Pero también hay que decir que hay sus especificidades. Todavía es muy diferente. También, claro, Estados Unidos es un país muy diferente y también Canadá a como son los países latinoamericanos. En realidad, Estados Unidos son 50 países, ¿no? Son 50 estados, cada uno con su identidad propia, con sus cosas, ¿no? O sea que todavía están a mucha distancia, pero bueno.